Ni me echaron ni cerilla ni dinero Todo, todo lo dejé en aquel agujero Hasta perdí mi carne en el extranjero Y me quedaron solo mis botas de cuero 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 Ni me echaron ni cerilla ni dinero Todo, todo lo dejé en aquel agujero Hasta perdí mi carne en el extranjero Y me quedaron solo mis botas de cuero 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 Eres un raro de Europa, soy rockero Escribiendo día, noche, el cancionero Mi alimento de café y pan casero Si hace frío mi guitarra saca chispas del acero Sin mechera, sin cerilla, sin dinero Botas de cuero 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 Y eres un raro de Europa, soy rockero Escribiendo día, noche, el cancionero Mi alimento de café y pan casero Si hace frío mi guitarra saca chispas del acero Sin mechero Sin mechero Sin cerilla Quiero y votas de cuero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!